Donde hay gozo y alegría, a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, vamos con gozo, el ministerio trompeta de guerra, ajá, vamos con gozo, a ver, vamos, vamos, con más gozo, con más gozo, como ya la vamos, vamos con gozo, alegría, le decimos así, con gozo y alegría, con gozo y alegría, con gozo y alegría, con gozo y alegría para la Cristo, aleluya. Y a su nombre, y a su nombre, a ver, una vueltecita para Cristo, otra vueltecita para Cristo, y a su nombre, con gozo, con gozo, con gozo, con gozo, con gozo, vamos, con gozo, vamos, con más gozo, que seré nuestro abrazo para Cristo, que seré nuestro abrazo para Cristo, aleluya. Santo, Rumpeta de guerra, Aleluya, Jehová, En su nombre, Jehová, Esparón de guerra, Y vámonos, Nacimos, Y me prometiste, Estar conmigo, Te he prometido, Servirte siempre, Dile, Dile, Me prometiste, Estar conmigo, Te he prometido, Servirte siempre, Vamos, Dios, Aquí me tienes, Papito lindo, Aquí me tienes, Para adorarte, Aquí me tienes, Papito lindo, Aquí me tienes, Para adorarte, Ya es un nombre, Gloria a Dios, Me prometiste, Me prometiste, Estar conmigo, Te he prometido, Servirte siempre, Me prometiste, Estar conmigo, Te he prometido, Servirte siempre, Aquí me tienes, Papito lindo, Aquí me tienes, Para adorarte, Aquí me tienes, Papito lindo, Aquí me tienes, Para adorarte, Ya es un nombre, Gloria a Dios, Aquí me tienes, Padre para adorarte, Para servirte, Eso ha sido la promesa, Iglesia, Nunca te rindas, Pero si te ríes, Ríes de los pies de Dios, No al mundo, Porque aquí esta tierra, No es nuestra morada, Nuestra morada nos espera, Y vosotros, Vamos aquí para tu fuerza, Allí donde estás, Que vive, Que vive, Que vive, Que vive, A la hora de tus albanzas, Y que suene tu voz, Como un trompeta de guerra, Me prometiste, Estar conmigo, Te he prometido, Servirte siempre, Me prometiste, Estar conmigo, Estar conmigo, Te he prometido, Servirte siempre, Aquí me tienes, Papito lindo, Aquí me tienes, Para adorarte, Aquí me tienes, Papito lindo, Aquí me tienes, Para adorarte, No importa lo que venga, Y yo te seguiré, No importa lo que pase, Y yo te adoraré, No importa lo que venga, Y yo te seguiré, No importa lo que pase, Y yo te adoraré, Aquí me tienes, Papito lindo, Aquí me tienes, Para adorarte, Aquí me tienes, Papito lindo, Aquí me tienes, Para adorarte, Aunque muchas veces quizás, Quisiste dejarlo todo, Aunque muchas veces, Se pasó por tu mente, Dejar abandonar todo, Pues renueve ese compromiso, Con el Padre, Y vive el Padre, Aquí estoy, Para adorarte, Aquí estoy, Para continuar, La promesa que te hice, Tal como dice la vida, Levántate, Porque es tu obligación, Levántate, Porque es tu obligación, Gloria, A los domicilosos, Aleluya, Cuántos días, En el momento difícil, Y aquí te vengo Señor, Aquí me presento, Con corazón, Con grito y humillado, Porque no puedes dejar, La promesa atrás, Aleluya, Recuerda que dijiste, Te prometí, Aquí me tienes, Papito lindo, Aquí me tienes, Para adorarte, Aquí me tienes, Papito lindo, Aquí me tienes, Para adorarte, No importa lo que pase, Y yo te seguiré, No importa lo que venga, Y yo te adoraré, No importa lo que pase, Y yo te seguiré, No importa lo que venga, Y yo te adoraré, Y a su nombre, Gloria, Y a su nombre, Gloria a Dios, Amo con esos gozos, Aleluya, Papito lindo, Yo te amo, Respóndeme por favor, Respóndeme, Papito lindo, Amo con esos gozos, Respóndeme por favor, Aleluya, Mira mi corazón, Herido está, Mira mi corazón, Abatido está, Mira mi corazón, Herido está, Mira mi corazón, Abatido está, Mira mi corazón, Herido está, Mira mi corazón, Abatido está, Aleluya, Muchas veces, Cuando pasaste, Esos momentos, Esos problemas, Que te besaron en tu vida, Y eres un corazón unido, Tal vez no es para derrotarme, Sino para poder levantarnos, Como un varón, Mujer, Valiente, Guerrero, Si todos juntos, Juntos, Dile, Que vive, Que vive, Que vive, Que vive, Que a su nombre, Aleluya, Gloria a Dios, Que bonito, Que bonito, Vamos con esos gozos, Los gozos para aquí, Aleluya, Papito lindo, Respóndeme por favor, Papito lindo, Respóndeme por favor, Y que se escuche, Mira mi corazón, Hasta los ojos, Herido está, Mira mi corazón, Abatido está, Mira mi corazón, Herido está, Mira mi corazón, Abatido está, Mira mi corazón, Herido está, Mira mi corazón, Abatido está, Y todo fuerte, Decimos, Ablázame, Ablázame, Patito lindo, Ablázame, Consuélame, Consuélame, Papito Dios, Consuélame, Ablázame, Abrázame, Papito lindo, Abrázame, Consuélame, Consuélame, Papito Dios, Consuélame, Abrázame, Abrázame, Papito lindo, Abrázame, Consuélame, Consuélame Papito Dios, consuélame Qué bonito Abrazo Y muchas veces te has sentido a solas Con una familia donde te ama Tú has sentido un aprecio, un cariño Pero alguien intenta seguir a tus pasos Te acercaba a tu lado y te decía Y no estoy contigo, no te amas Papito Dios, respóndeme por favor Papito Dios, respóndeme por favor Mira mi corazón, herido está Mira mi corazón, abatido está Mira mi corazón, herido está Mira mi corazón, abatido está Abrázame, abrázame Papito lindo, abrázame Consuélame, consuélame Papito Dios, consuélame Abrázame, abrázame Papito lindo, abrázame Consuélame, consuélame Papito Dios, consuélame Abrázame, abrázame Papito lindo, abrázame Papito lindo, abrázame Esto es Consuélame, consuélame Papito Dios, consuélame El ministerio, su momento de guerra Aleluya Gracias Oh, gracias Espíritu Santo Gracias Brinda de fuerte palacio